Hola amigos, ya es de noche, hablaré un poco de espacio pero quería contarles esta noticia porque veo que les gustó mi noticia de los animalitos ya Nayib Bukele va a trasladar a estos animales a otro lado para que vivan mejor porque como ya saben amigos, a nuestro presidente le gusta actuar bien rápido Bukele autorizó espacio para reserva natural y se negocia compra, traslado de animales del zoológico queda anunciado, dice la ministra tras anunciarse la muerte de otras dos especies en el parque zoológico nacional la ministra de cultura informó de las gestiones que se realizan para la compra de la reserva natural donde serán trasladados los animales asegura que está cerca de San Salvador y que todos vamos a tener acceso a ella el gobierno mantiene gestiones para la compra de la reserva natural donde serán trasladados los animales del parque zoológico nacional dijo este viernes la ministra de cultura Suez y Callejas según veo amigos el zoológico va a seguir existiendo los animales no los van a ir a dejar a la selva como yo pensaba yo pensaba que los iban a ir a dejar a su hábitat natural los iban a dejar en la selva para que ellos hicieran su vida allí me imagino que Nayib Bukele lo que quiere es hacer otro zoológico pero va a tener más cuidado a los animales y les va a dar la comida que ellos comen porque él antes de ser presidente dijo que él quería los animalitos y que él quería hacer una clínica de veterinarios por si nosotros teníamos mascotas que pudiéramos llevar ahí nuestras mascotas para que las curaran y a él le dio lástima a estos dos animalitos que perdieron su vida porque no le dieron las comidas que ellos tenían que comer entonces por eso ya anda comprando el lugar donde va a llevar a estos animales para que sean felices me imagino que va a ser un lugar amplio donde van a tener mucho espacio para que ellos puedan correr o puedan andar caminando tenemos un buen presidente que se preocupa hasta por los animales del salvador me imagino que él se preocupa por todos los animales de todo el mundo es un hombre justo bueno sigo con la noticia no puedo decir la ubicación exacta porque aún no estamos cerrando negocio y haciendo auditorías de ese lugar todavía no ha pasado por el consejo de ministros pero el presidente Nayib Bukele ya autorizó el espacio manifestó explicó que el lugar está en auditoría en este momento para conocer que no estamos aceptando ningún tipo de gravamen que le pese al estado está en la zona cercana a San Salvador todos vamos a tener acceso a ella aseguró aclaró que no se trata de un asocio público o privado sino es una compra de una reserva natural me imagino que será un zoológico igual que este no más que mejorado porque quizás a ese zoológico no le gusta Nayib Bukele porque muchos animales están muriendo y mejor que lo lleve a otro zoológico pero que cambie al personal, que ponga buenos veterinarios que estos animales se alimenten bien con la comida que ellos comen no que les den otro tipo de comida porque la verdad da lástima saber tantos animales que se están muriendo en ese zoológico con este ya son tres que yo me doy cuenta que se mueren hay gente que no le dan lástima a los animales ni se preocupan por los animales y los tienen de menos solo por ser animales pero a mi la verdad me dan lástima y pienso que valen mucho el traslado quedó anunciado este zoológico va a dejar de ser el zoológico de San Jacinto se va a convertir en ecoparque y va a estar al servicio de la población los animales serán trasladados y siempre serán custodiados y parte de la colección de este ministerio de cultura en colaboración con el ministerio de medio ambiente y recursos naturales y el ministerio de agricultura indicó la funcionaria aclaró que los animales que estén enfermos o ancianos que no soporten el traslado continuarán en el zoológico pero en mejores condiciones a mi la verdad me da gusto saber esto porque yo estaba preocupado por esos animales me gusta ver como actúa de rápido el presidente Nayib Bukele está pendiente de todo aquí en El Salvador de los animales de todas las cosas que pasan aquí en El Salvador de las calles los puentes de todo estos animales de este zoológico van a tener una vida más sana gracias al presidente de El Salvador por cuidar a estos animales y ojalá que los proteja que no deje que les pase lo mismo que les estuvo pasando en este zoológico agregó que desde ese momento se ha levantado una emergencia pero que se deben de hacer varios estudios y que a finales de este año o a principios del otro estaríamos empezando a hacer el traslado de animales porque tienen que seguir protocolos y eso es cierto tienen que tener cuidado que los animales vayan bien que no se vayan a salir que no se vayan a escapar porque imagínense si un león se escapa en la calle la gente se va a espantar de ver ese león y se va a hacer un gran desorden si porque todo esto lo tienen que hacer con precaución no es fácil no crean que de un solo van a echar los animales y se los van a llevar no se porque los anteriores gobiernos sabían que esto estaba pasando y a ellos no les importaba nada no hacían nada para solucionar el problema dejaban todas las cosas así como estaban bueno amigos hasta aquí voy a dejar la noticia gracias por ver mi video y por favor suscríbanse a mi canal comenten acerca de los animales denle me gusta a mis videos y por favor compartanlos en sus redes sociales no se les olvide después de suscribirse apretarle a la campanita para que les caigan notificaciones cada vez que yo suba un video